Nosotros en este caso tenemos una candidata a la gobernación del departamento que no tiene ningún impedimento, que no tiene ninguna investigación, que tiene una veja de vida intachable. Una mujer cabeza, familia, una mujer así la traten aquí, bruta, porque como ella misma le dice, cuando las mujeres se equivocan son brutas, cuando los hombres se equivocan son apenas comportamientos erróneos. Una mujer que tiene un doctorado, que no lo tengo yo, no lo tienen la mayoría de los tolimenses, y me parece que es una mujer decente. He tenido una grata compensación de haberle dado ese aval cuando le han llegado personas a proponerle cosas que yo rechazaría, pero que me ha alegrado que ella las ha rechazado contundentemente.